¿Qué idea errónea tienen los hombres sobre las mujeres en cuanto a sexualidad, señores? Llame ya. Llame ya. En cuanto a sexualidad. Tú sabes que muchísima gente ha hecho muchísimos comentarios en las redes sociales sobre este interactivo que tiene Fifi en el día de hoy. El Fifi-Ractivo. El Fifi-Ractivo. Este Fifi-Ractivo. O el interactivo. Interactúa con Fifi. Interactúa con Fifi. Dice de esas ideas erróneas, de que las mujeres malísimas, no sé qué diablo. Espérate que ese no es, ese no es, ese no es. Ok, voy para allá. Voy para, dame un segundito que estoy buscando. Vas para el principio. Ok, mientras tanto, llamen al 809-36... ¿Cómo es? 368-09-69. 368-09-69. Mira, escriben por acá que no van al baño. Ah, sí. Ah, sí, claro. Que las mujeres no podemos eructar, que las mujeres no van al baño. Yo iba a preguntar, se supone entonces que las mujeres no somos humanas. No, no somos humanas. Que no tenemos las mismas funciones físicas que lo somos. Lo que pasa es que se supone que las mujeres vienen como los carros alemanes, sellados. Sí, comemos flores y... Sí. ¿Verdad? Biscochitos. Hacemos... Biscochitos perfumes. Memeamos perfumes. Y chaisan flores. Y chaisan flores. Ajá, ajá. Por ejemplo, señores, ideas como no es adecuado que una mujer porte preservativos. O sea... Es una idea errónea. ¿En qué cabeza de qué australopithecus o un dinosaurio? Hay dinosaurios, hay hombres que piensan como dinosaurios, que creen que si salen con una mujer una noche y de repente se le da más, como dicen ustedes, y la mujer saca el preservativo. Es ella quien saca el preservativo. Entonces tú tienes que ser un... Porque tú andas con un preservativo. Yo lo agradecería. Al contrario, usted es un bruto, mi hermano, porque es una mujer que se cuida, se supone. Los hombres lo que no entienden es que en la cartera de los hombres, esa vaina, dura como dos horas y media antes de que se dañe. Primero, primero, el hombre que usa condón en la cartera no debería usarlo. Exacto. No saben aplanar. Nunca debería usarlo. Con el calor, todo el tiempo. Claro, pisándolo ahí el día entero. Se dañan. Mira, otro comentario que hacen a través de las redes sociales. Dicen que ellas son las desprotegidas y que necesitan hombres. Y muchas veces somos nosotros los que necesitamos una mujer. Sí, esa es la idea, la mala concepción de idea de que el hombre es el héroe y la mujer es la damisela en peligro que hay que rescatar. Esto lo escribió Acento, en nuestro pan Acento, que a todos les gusta tragársela. No sé a qué se refiere con esto. Las mentiras. Las mentiras. Las mentiras. Los insultos, los maltratos y todo. Eso que tú dices de qué. No sé, porque para ponerlo bonito no hay forma, ¿eh? O sea, oye, que eso que tú dices de que el héroe es la vaina. Yo un día tuve una conversación con un pan. Do Quijota, Dulcinea, Do Quijota estaba loco. Y yo le dije, oye lo que hay, vamos a ponerlo claro. Y el pana, somos pana hace 20 años. Tú estás consciente que si tú no tuvieras tu mujer y yo la mía, estaríamos presos o muertos los dos, ¿verdad? O sea, tenemos claro en esa vaina. Es que realmente eso no se trata de ser héroe ni mucho menos. Tiene que ver con todo el mundo estar preocupado por cada cual en la relación. Claro. Pero realmente la construcción de la película, la serie, los muñequitos, todo tiene que ver con, hay príncipes, hay princesas. La mujer siempre tiene que ser rescatada, los hombres siempre tienen que ser los héroes y ahí es que está el detalle. Entonces, cuando eso se extrapola en la vida real, porque hay gente que no sabe, dice el niño, entonces vienen los problemas. Mire, también nos ponen un comentario, dicen que creen que porque le hables amablemente, porque tú, o sea, te hablen amablemente, o de manera en hablar, ellas creen, o sea, ellas necesitan que se lo... Sí, es verdad. Sí, también. Sí, los hombres se confunden a veces cuando uno es amable. Simplemente piensan que uno, que uno... Ay, ella también. Señores, yo los saludo, yo saludo a todo el mundo con cariño. Sí. Y gracias a Dios. Diablo, yo creo que era especial. No, no lo es. Y gracias a Dios, yo nunca he sentido como que alguien me lo quiere, ¿tú entiendes? Simplemente porque yo soy amable. Pero realmente hay muchos hombres que desde que una mujer lo mira amablemente y dice, ay, gracias. Qué linda tu camisa. Van donde el panel, estábamos hablando de eso ayer, van donde el panel y dice, esa está loca. Esa está loca porque yo le rompo un brazo. Qué linda tu camisa. Mira, aquí hay un comentario muy interesante, que no se puede tener sexo con la menstruación. Eso es muy personal. Ya eso es una decisión que toma la pareja. O sea, eso no está ni bien ni mal. Es una idea errónea del hombre que la mujer no puede tener sexo con el periodo. Hay tigres que le tienen asco a esa vaina. Y hay tigres que esa vaina le prende. Una pregunta, una pregunta. ¿Tú soportas tener relaciones sexuales con tu periodo menstrual? Totalmente. ¿Tú le das para allá? Por supuesto. A mí, por ejemplo, no me gusta. Eso hace demasiado tollo. ¿Con tu toalla? O sea, es Messi. No, hay días en que sí se puede. Claro. Al principio, al final. Perfecto. Al principio no. Yo digo, al final ya. No, no, no. Y al principio, justo. Ah, bueno, cada mujer es diferente. Claro, obviamente. Yo creo que eso es como algo puerco, ¿no? A mí no me gusta porque primero, señores. Bueno, si la gente lo hace anal, o sea, creo que también. Exactamente lo que yo opino. Y vamos a no entrar en detalle porque es muy disgusting realmente. Pero, señores, el tollo es un tollo real. Sí, es un tollo. En todo el sentido de la palabra. Eso depende. Pero hay lugares mejor donde hacerlo. Por ejemplo, en la ducha. Usted puede hacer. No, eso es reseca y pelas. Rises buenas. Muy buenas. Henry de este lado. Hola, Henry. Henry, cuéntanos. Gracias, mi gente. Felicidades por sus tres años. Gracias, hermano. Que cumpla mucho, Mike. Que sigan poniéndose más de estilo. Gracias. Ahora, lo siguiente. Tú te imaginas tú matando con una jeva. Y ese mismo momento le vas a ese periodo. Y tú no tengas ni la menor idea de eso. Y tú digas, mi hélcule, la maté. Es un dedo. Contro. A ti. Contro. No pases ese susto. Gracias, Henry. Gracias, Henry. Pero se supone que lo primero que uno piensa ya a uno adulto, ¿verdad? Es que le llegó la menstruación. Claro, pero... O que era virgen. ¡Me ha bajado! ¡Guau, Anina! ¡Qué ingenua eres! Ey, perdón. Si es una primera situación, ¿no te sabes? A Rapunzel. ¿Por qué tú fuiste? Otra idea errónea que los hombres tienen sobre las mujeres. Es que las mujeres no ven porno. ¡Ay, mi amor! Yo pasé una vergüenza. Antes de ayer, pasé una vergüenza. ¿Y con quién? Abrí el celular, el browser. Y encontré una página. Anda el diablo. Y lo había... No lo cerré, porque yo siempre cierro la vaina. Y le estaba enseñando a alguna gente. ¡Anda la mierda! Dice que black me. Sí, ahí mismo. Big black. Big black whatever. El nombre que le quieren poner al Miami Arena. BBC. 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 Otro idea, dicen que el único que quiere dar etilla es el hombre. Es una idea errónea. Errónea, errónea. Errónea. Es errónea. Las mujeres también tienen deseos. Totalmente errónea. Y otra idea es que está muy mal. Que la relación sexual se acaba cuando el hombre... Sí, me eyacula. Amables hombres allá afuera, si usted es de los que piensa que todo se terminó cuando usted terminó y su pareja no ha terminado, usted tiene un problema muy grave porque usted no tiene la más mínima idea, man. Usted ve mucho por. Bueno, Rizet, buena, salud. Hola. Hola, chicos. Candela. Hola, Candela. Yo sabía que te iba a llamar. Ay, sí. Lo que pasa es que el agua, ustedes saben. Tres cosas, señores. Uno. Lo que yo acabo de decir, cuando el hombre cree que está terminando, apenas comienza. Así que prepárense. Esa es una. Epa. La segunda es que para los hombres que creen que las mujeres no ven porno, entonces la mujer lo practica y no lo puede ver. Porque hay mujeres que están ahí, ¿verdad que sí? O sería hombre con hombre. Gracias. Tu estudias, ingeniera, ¿verdad? Y la tercera y la última, felicidades en su happy birthday. Ay, qué rico. Y Dara también está de cumpleaños. Felicita en la que hicimos. Felicidades a Dara. Es que, ah, pero qué cumpleaños con nosotros. No sabíamos, pero apelísimo. Dice yo, están juntitos. Muy cool. Que la sigan pasando bien y no se mojen, ¿eh? Gracias. Gracias. No, no te apures. Lo vamos a mojar, pero no nos vamos a mojar. Dice buenas, hello. Buenas noches. Buenas noches. Ay, Dios. A Mina. Diga. En relación al comentario de Henry, que tú respondiste, o que era Virgen. No me hagas eso. Hablo de la cabeza de reírme. Yo no puedo de la cabeza, literal. No puedo ya. ¿Qué te dice? Bueno, bueno, perdóname. A Rapunzel, buco. Pero si es la primera vez que tú tienes sexo con una chica y de repente hay un sangrado leve, tú pudieses pensar eso. A menos. No, monto. Si tú tienes 14 o 13 años, sí. No. ¿Cuánto? ¿Va a ser? 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 Lo primero es que... Señores, háganse a lo idiota. Vamos a no hacernos a lo idiota, porque se supone que debemos tener sexo responsable y debe ser después de la mayoría de edad, supuestamente. Entonces, a lo que me refiero es a eso. Al final del día, hay veces que una mujer tiene sexo la primera vez y puede sangrar o no. Si tiene un hímen complaciente, pues, amén, no sangra. Pero si tiene un hímen tradicional, probablemente va a sangrarme. Yo creo. Así se llama. Que los seguidores... Así se llama. Yo creo que los seguidores... Ah, por eso que jala. ¿No? No, pero eso no es que jala. Eso no atrae. Yo creo que es sexo. Es como un elástico. ¿Cómo es hímen? Hímen, hímen. Yo lo que creo que es hímen. Hímen, hímen. Hímen, hímen. Ah, hímen. Ok, ya. Yo, hímen, hasta la próxima, amigos. Todas las mujeres que nos escuchan tienen hímen complaciente. ¿Sí? Sí, claro. O sea, el hímen te pregunta, mi amor, ¿tú quieres cenar o algo? No. Es complaciente. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres plata? No. Es risa, es buena. Saló. Señores, con eso que están diciendo, no juzguen a lo que empezamos tarde. Algunas llegamos tarde, ¿oyeron? Sí. ¿Y puede pasar la teoría? Gracias. ¿A qué edad tú tuviste sexo la primera vez? 25. Mierda, por otro de un amor. ¿Cuánto estoy insultando? Te estoy insultando, te estoy diciendo que tú eras una momia. Bueno, yo fui a los 19. Espérate. No una momia, para que tú veas, no una momia. Simplemente yo, ¿sabes? Tomaste tu tiempo. Yo estuve rodeada de todas las carajitas que las que yo tenía en el colegio terminaron preñas. Yo dije, no, yo voy a tenerlo cuando yo pueda mantener un muchacho si salgo. Entonces, ¿no? ¿Cuándo salió? Bien, bien, válido, válido. Muy responsable de tu parte. Y ahora, lo da por batata, ¿no? Exactamente. Muy bien, ¿no? Yo te iba a decir, pero la primera vez que esa muchacha se bajó los panties le salió un tumulcil. No, no. 809-368-0969. ¿Cuáles son esas ideas erróneas que tienen los hombres sobre las mujeres? Esto es un tema interactivo, de hecho, interesante, porque es bueno saber esas ideas erróneas que muchos hombres tienen. Wow. Hay muchos hombres que piensan que las mujeres no sudan, no hacen ejercicio, no tienen feromona, no le da grajo. Oye, ¿qué no? ¿Qué no? Hay hombres que piensan que las mujeres todo el tiempo tienen que andar como una florcita perfumada y puestecita. Y que los hombres tengan que contar con los dedos de una mano y les sobran dedos. Mi amor, mientras Maco rió, te semillero mejor. Rises, buenas. Enri de nuevo, otra vez te la damos. Hola, Enri de nuevo. Aclarando una cosa, porque volviendo con el caso de Himán o Imen, como quieran decirle. Tú sabes que cuando está pasando eso, la mujer te da la seña de que le está doliendo. Claro. ¿Entiendes? Ahora, yo me refería en el ámbito de cuando le va del periodo y tú ves ese charco de sangre en esa cama. Tú dices, espérate, fue un asesinato que yo hice aquí. Sí. Sí, uno se asusta, claro. La apuñalaste. Te paran. Te paran. No, salgo yo huyendo que estoy volando jarda, doma. Te paran afuera de la cabaña. No, vamos a investigar qué fue lo que pasó. ¿Dónde está la señorita? Saludos. Saludos. Buenas. Entonces, ¿otro punto? ¿Cuál es el último punto? No, decía yo eso mismo. Que realmente los hombres a veces tienen una idea muy... Digamos que de una mujer muy idealizada, por así decirlo. Como que mi mamá me mima. Mi mamá me dijo que la mujer tenía que ser así, 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 así. Que no pueden hacer... Son gente, señores, son gente que son brutas. Rises, buenas. Saludos. Mira, también hay un problema importante. Bueno, felicidades por sus tres años. Gracias. Gracias. Mira, hay veces que los hombres tienen el problema de que creen que la mujer siempre está ready. Siempre. Sin estimularla, sin hacer nada. Ya está ready para eso. Claro, sin que cumplí con ustedes ni nada. Gracias por tocar el tema. Claro. Sigue, sigue. Sigue. Se fue. Ahí se le está bueno, pero es cierto. Las mujeres son más apasionales que racionales. Señores, es que el hombre entiende que poniéndoselo de una vez, dándole candela, o sea, dándole para allá. No, hombre, claro. Eso no funciona. Eso no funciona. La mujer, de hecho, siente más cuando tú la besas, cuando tú la agarras, cuando tú le soplas, le soplas la cinta de Nintendo. Si usted tiene un carro viejo y no le echa aceite, el motor no se va a secar y no va a poder hacer nada. Si usted tiene un carro viejo, entonces usted tiene que ver que las mujeres son viejas. No, lo que estoy diciendo es que cuando usted... Diablo. Lo que estoy diciendo es que el motor no funciona bien si no está lubricado. Tan sencillo como eso. Ah, ya. Simple. Tan sencillo como eso. Baje el motor. Usted chequea el aceite, usted revisa todas las partes movibles para que todo esté en orden antes de usted. Los carburadores. Antes de usted apretar el acelerador. Que yo la bujía. Prende el radio, cambia su emisora. Claro. Y yo quea. Claro. Yo suelo de carro. Y yo quea en el carro. Wow. 809-368-0969, número de cabina. ¿Cuáles son esas ideas erróneas que los hombres tienen sobre las mujeres? ¿Tú sabes una idea errónea que tienen los panas? Y esto me lo están enseñando. De que realmente las mujeres también tienen derecho a pagar y pueden pagar. Totalmente. Por favor. Totalmente. Es que quiero que se ofenden. ¿Quién? No. ¿Tú quieres salir conmigo esta noche? Yo no me voy a ofender a mi madre. ¿Tú no? Otra cosa. Me puedes llevar a la casina. Otra idea errónea es que los... Hay hombres que piensan que las mujeres no tienen amigos, de verdad. ¿Qué cosa tan grande? Tienen que no tan interesados. Honestamente, yo prefiero, yo prefiero que mi pareja tenga amigos y no amigas. Varones. Sí, porque las mujeres le dan cotorra de ti, de que, mira, pero yo no sé por qué él te dijo eso. ¿Y por qué él te habla así? Pero tú le dijiste, mi amor, ¿te me pones un vaso de agua, por favor? Eso depende de la mujer que sea, porque yo no, yo no permito que ninguna mujer venga a hablarme de un tigre con el que yo estoy saliendo, a menos que yo le dé ese permiso. Ese permiso, exacto. Ah, te digo. O sea, tú, 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 tú no, o sea, las mujeres entre sí, cuando se juntan, comienzan a criticar y hablar de hombre y qué sé yo, ¿ok? Y decir, no, no, y está bueno, y qué sé yo, ¿ok? Mira, Fifi, tú deberías ponerle caso a este muchacho, qué sé yo, ¿ok? Quizá cuando yo tenía 20 años, posiblemente. Sí, pero no, no, tú, lo que pasa es que tú eres una mujer muy madura, Fifi. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Qué pasa? ¿Por qué ustedes se ríen? Porque el veneno, yo sentí eso. Fifi, 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 no hay veneno, no hay venena. No hay veneno, yo sé que no hay veneno, o sea, el veneno lo pusieron ustedes. Perdón, lo que pasa es que...